Nos vemos, Cartilla, no te puedo aguantar. Esas vacunas suyas no las resisto más. Con un mejor esquema tú me haces feliz. Mientras todos queremos lo mejor para ti. Con los niños vacunados vamos todos al llamado. De la Semana Nacional de Salud. Con la Cartilla, la Cartilla. Todas las vacunas debemos tener. En la semana, en la semana. Del 17 al 23 de febrero, Primera Semana Nacional de Salud. Consejo Nacional de Vacunación. ¡Gracias!